Música 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 Tela cheesy con el super flow Música Música Tela cheesy motherfucker Mira ahora donde estamos Contando mucho dinero Empezamos desde abajo y ahora de esto Tenemos que no podian dinero De mi se rieron Mírame ahora que yo mismo No me lo creo, carros, los sostenemos Prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos, no se pregunte Como lo hacemos aquí Fronteamos porque podemos 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 Se sorprenden por la suma que cargamos Dinero, la cantidad de cienes Que multiplicamos en el juego Lo mino desde arriba Aunque intentan tocar el cielo No tocarán la cima Primero lo mata su ego Yo salí del barrio y el barrio Me convirtió en guerrero Hoy en día viajo el mundo Ya casi lleno el emisario Millones de personas Que sigue mi movimiento Otro esperan que de la caiga No creo, lo siento Mucho sudor Y lágrimas Cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba Se la hace imposible Jefe derrumbar Sudor y lágrimas Cuerpo, alma en tarima Mi vieja me cuida de arriba Se la hace imposible Jefe derrumbar Un soldado callejero Ese soy yo Haciendo mucho dinero Ese soy yo Tú ¿Quién eres? Nadie sabe ¿Por qué no lo haces como yo? No matas como yo Un soldado callejero Ese soy yo Haciendo mucho dinero Ese soy yo Tú ¿Quién eres? Nadie sabe Porque no lo haces como yo No matas como yo Una yala Tirao sin un peso en la sala Se levanta pa' la escuela Soñando a grandes escalas Diecisiete años a pie He visto que el tiempo vuela Ahora en un Porsche Donde descansa mi suela Una maestra decía Que a nada llegaría Me gustaría ver y darle trabajo Y mi compañía Cantaba por doscientos pesos Hasta de gratis Ahora mi show vale el doble De un macerati Al principio me estafaron Muchos me utilizaron Y me enseñaron Un negocio Que no dominaron Le abrieron las puestas Al que le vende hielo Un esquimal Gasolina Un emirato El icono mundial Tengo una mente madura Un candinero Podrió Talos que se burlaron Me ordeñan Y maman de los míos Se sorprenden Cuando ven Al humilde crecido Soy el espíritu El joseador La esperanza El cacerío Un soldado callejero Ese soy yo Haciendo mucho dinero Ese soy yo Tu Quien eres Nadie sabe Porque no lo haces como yo No matas como yo Un soldado callejero Ese soy yo Haciendo mucho dinero Ese soy yo Tu Quien eres Nadie sabe Porque no lo haces como yo No matas como yo Tenemos de todo Y fue adquirido A su doble pulmón Soy un real gunstas Y represento a Bayamon Máquinamos Fumamos Chingamos Por eso fronteamos Nos quedamos con el canto Donde quiera que nos bajamos Los net de sour Mucho power Mis cueros son Eddie Power Las cojo y las espatarran El toto le doy su shower Mis balas no esquivan Pues mi pistola sigue activa I don't give up for money Tengo salio de la clandestina Arriba, arriba Tráime quince putas Y cinco libras Siete cajas de Philly Pa' enseñarte Como es que vacile Estamos aquí Mucho estilo Cubaneta de tres kilos En la muñeca una roleta Y Denny en piel de cocodrilo Así se hace homie Borrico y Domi Vendiendo trabajo blanco Pero cuidao por los boli Fronteamos porque podemos Tú no me jodas Porque este quemo Real G4Live Con balas calientes Te metemos Mira ahora donde estamos Contando mucho dinero Empezamos desde abajo Y ahora de esto tenemos Que no podían dijeron De mi se rieron Mírame ahora que yo mismo No me lo creo Carro flujo sostenemos Prendas todas las tenemos Hacemos lo que queremos No se pregunte como lo hacemos aquí Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Daddy Fronteamos porque podemos Aquí Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Fronteamos porque podemos Daddy Fronteamos porque podemos Wey Toni Junker John de la Leyenda BY Djinko Flo Vila Dizel They like EC Easy